La camisa que vas a utilizar es más de la barra, Dalia. Ay, nos preguntamos. Pero si crees que la preguntamos a la directa. ¿Le diré que sí? Antes de que se vaya a ir a la barra, ¿no? Pues si la camisa que va a utilizar es más de la barra, vamos a ir a la barra. ¡Nomás! ¿En esta, ¿no es cuál? ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.